¡Fredo! ¡Usted es Juan Carlos! ¡A Guayo! ¡A Ostrandi! ¡Y a Tico de los vamos pa' beber! ¡Mapá de puñetas! ¡Nos va a tener! ¡Las saludos! Estas son las noches que todos pasamos, nunca tranquilos, ni en casa nunca estamos Salimos todas las noches todos pa' beber y buscando una ruta pa' donde correr Queremos beber, queremos fumar, queremos una ruta pa' pasar por el bar Queremos beber, queremos fumar, queremos una ruta pa' pasar por el bar Amanecidos con los dorados y ahora en mi casa me mandan pa' carajo ¡No! 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 ¡Yo no! ¡Yo no! Estamos todos viendo visiones, estamos todos cantando las canciones Variando por el día, bailando en la fogata, se van las noches, se acercan las mañanas Queremos beber, queremos fumar, queremos una ruta pa' pasar por el bar Queremos beber, queremos fumar, queremos una ruta pa' pasar por el bar ¡No me hace nada! 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 ¡El que mejor no soy yo! ¡No me hace nada! 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 ¡No me Y el que me jodo soy yo Y el que me jodo soy yo Esta es mi vida y no la voy a cambiar Esta es mi vida y no la voy a cambiar Esta es mi vida y no la voy a cambiar Esta es mi vida y no la voy a cambiar